Tras estar más de 24 horas en el hospital Carlos Bambiuren en Valparaíso, murió Francisco, el gemelo de un año de edad que habría sobrevivido al accidente de la ruta Algarrobo, en el que también fallecieron su madre, abuela y su hermano, ambos pacientes teletón. Su diagnóstico tras sobrevivir al choque era complejo y la expectativa de los médicos tratantes no era buena. Ayer se informó que el niño presentó al menos cuatro paros cardíacos y estaba en condiciones críticas. ¡Suscríbete al canal!